Dai, cinco, uno, tres, dos, uno, dos, uno, dos, tres, uno, uno y dos, dos, uno, dos, cuatro, uno, cuatro, cuatro, cinco, cinco, cuatro, cinco, tres, uno, richtig, stop, taupe. Derecha de media, por izquierda a fondo y 200 más. A los 200 no se ve por izquierda a fondo, para derecha con izquierda a fondo y 100 más. A los 100 no se ve bien por izquierda, para derecha con izquierda a fondo y 250 más. A los 250 no se ve a fondo, por derecha y 100 más. A los 100 no se ve a fondo y el segundo no se ve frenando, para izquierda de uno, angosta para derecha con izquierda a fondo y 200 más. A los 200 no se ve a fondo y 300 más. A los 300 no se ve a fondo y a los 70 más, frenando para derecha de uno, amplia y 50 más. La derecha que ve es de uno, amplia y 50 más. La derecha que ve es de uno, para izquierda a fondo, más de ese largo. La derecha que ve es de uno, para izquierda a fondo y atención, deja camino en derecha de media y 300 más. A los 300, derecha de media y ojo más ojo. A los 100, izquierda frenando mucho, para izquierda de dos, el retorno y 400 más. Esta izquierda es frenando mucho, para izquierda de dos y 45 más. A los 400 no se ve, por derecha frenando, para izquierda de uno y 100 más. A los 100, derecha de uno y medio, para izquierda, para izquierda a fondo y 200 más. A los 120, frenando bien, para izquierda de dos y larga y 100 más. A los 100, derecha de uno y medio, para izquierda de dos y se vuelve, hace de pie. A los 100, derecha de uno y medio, para izquierda a fondo y frenando bien, para izquierda de dos y la pie. A los 100, derecha de dos y el retorno, para izquierda de dos y la pie. Y izquierda a fondo, para izquierda a fondo, para izquierda de dos y la pie. A los 100, derecha de uno y 50 más. No se ve por izquierda a fondo, baja y izquierda a fondo larga y 50 más. Sube y lo se ve por derecha poniendo el punto y el segundo no se ve y sigue saltando hacia derecha con fe y 80 más. En su 80 izquierda de 1 salí prolijo para abajo y por derecha de media encabonado. Y sube con izquierda de 1 y medio salió por más y derecha de 1 larga y acá en el puesto izquierda a fondo y 35 más. A los 300 en aquel poste el no se ve saltando con fe hacia la izquierda y 200 más. A los 200 el baja y frenando para la derecha de 1, con izquierda de 1 y medio y sube con derecha a fondo y 100 más. Y acá en el poste izquierda con derecha a fondo. Izquierda con derecha a fondo. Y acá en el poste derecha de 1 y medio y izquierda de 2 y sale con derecha a fondo y 100 más. ¿Cale? ¡Gracias! ¡Gracias!